Deadpool, informa al mando Deadpool, informa al mando Por fin, después de tanto tiempo ya se puede desbloquear la skin de Deadpool Oficialmente Aparentemente solo estuvo disponible para algunos jugadores El porqué fue un error en los desafíos Fortnite hizo un comunicado sobre este error en su cuenta oficial de Twitter Horas después publicaron otro tweet para solucionar este error Nueva actualización para ello fue durante el juego Ya ese error resuelto ya puedes desbloquear la skin Y los desafíos de esta semana 7 son Encuentra las dos pistolas de Deadpool La primera la encontraremos justamente en el escondite Estaría aquí abajo La segunda estaría en la sección de agentes En miaúsculos A la par de estas pesas Lo tomamos Desafío de Deadpool completado Muy bien El segundo desafío sería Entra en una cabina telefónica o baño portátil Para convertirte en el más super de los superhéroes Sencillo Y justamente ahora iremos a ello En mi caso yo caí aquí donde no haya tantas personas Entra en la cabina siempre y cuando no los mato Y ya tendríamos el estilo de Deadpool Y solamente con eso ya tendríamos la skin de Deadpool Dicho eso ya solamente hará falta esperar los desafíos de la semana 8 Para conseguir el estilo desbloqueable de la skin de Deadpool Si hay otro Y el estilo es el sin máscara Y para conseguir los desafíos serán estos Que haré un video respecto a ello Y eso ha sido todo por hoy El cómo conseguir la skin de Deadpool Nos veremos en el siguiente video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!